Hay un nuevo video que es un escándalo. Hay un nuevo video que lo vamos a poner ahora, que creo que es revelador y de alguna manera compromete a Gustavo Sofovich. Porque vamos a ver en este video, que es el video de la cámara del pasillo, el famoso pasillo donde Cuccini denuncia que fue atacado por Gustavo Sofovich. Para Gustavo igual lo reconoció ayer. Dijo yo si es verdad lo agarré y lo hubiera quedado trompado. Como consecuencia de lo que Gustavo dice, fue agredido verbalmente por Cuccini. No, está bien, pero cambian... ¿Qué despliegue? Igual es una cámara de seguridad, hay que decirlo. Igual, perdón. A mí lo que me mostró Carlos cambia por completo lo que ayer... ¿Por qué no lo vemos? ¿Querés ampliar algo más? No, sí, lo que pasa es... A ver, puedo ampliar en el sentido de que Cuccini en ese sentido dijo la verdad, que él estaba caminando, que sintió los gritos y que venía y que alguien lo atacó por la espalda. Ahí lo estamos viendo. Ahí vemos a Gustavo, es que se acercan los tomas de atrás en una... Cuccini se me hizo una doble Nelson, bueno, yo no sé de catch, pero me parece que lo ahorca y empieza a tironear con las cadenas, que es lo que le provoca a Cuccini. Cuccini, esa lastimadura que tiene en el cuello, dicho sea de paso, en el día de hoy o tal vez mañana, se va a someter a una pericia en el cuerpo médico forense para demostrar la herida. Y de paso que se haga la psiquiátrica, ¿no? No, bueno, está... Digo, para que no especulemos con que lo hizo a propósito, no, decimos no está bien, no lo hizo a propósito. Pero perdón, ¿no está desbordado el señor Cuccini? Sí, pero bueno, no, digo, que lo diga la... Yo estoy viendo en el video lo mismo que Gustavo reconoció ayer. Él dijo, sí, lo agarré, ahí en el video no se escucha, ¿qué le pudo haber... No, 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 cuando hablamos acá, una cosa es que vos, alguien te grite algo y vos de frente, cuando estás cansado, de frente te defiendas y otra cosa es ir a agarrarlo por la espalda, para mí cambia completamente el asunto. Igual es violencia. Claramente le puede haber... No, vale.